Que difícil es verte sufrir Eres más que un hermano para mí Todos los momentos que contigo viví Todas esas veces que me hacías reír Hoy las guardo como un tesoro en mi corazón Pues tu amistad no tiene precio Vale tanto, tanto, tanto Te jamás podré olvidar Amigo, cuando necesites una mano Cuando extrañas a un buen hermano Allí estaré para consolarte Amigo, si caes te restauraré Si tropiezas te levantaré Como Jesús hizo conmigo Amigo, no me importa lo que pasó Lo que tienes que saber Es que te amo Es tan difícil decirte adiós Pues siempre has marcado mi corazón De tantos recuerdos que no olvidaré Esta amistad que siempre soñé Hoy puedo ver que eres un regalo de Dios Quiero que sepa Quiero que sepas que te admiro Y te aprecio tanto, tanto Como la arena al mar Amigo, cuando necesites una mano Cuando extrañas a un buen hermano Allí estaré para consolarte Amigo, cuando necesites una mano Amigo, si caes te restauraré Si tropiezas te levantaré Como Jesús hizo conmigo Amigo, no me importa lo que pasó Amigo, lo que tienes que saber Es que te amo Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor Pero el mayor de ellos es el amor Amigo, cuando necesites una mano Amigo, cuando necesites una mano Amigo, cuando extrañas a un buen hermano Allí estaré para consolarte Amigo, si caes te restauraré Si tropiezas te levantaré Como Jesús hizo conmigo Como Jesús, mi amigo Amigo, no me importa lo que pasó Lo que tienes que saber Es que te amo Amigo, si mi amigo Siempre estaré Contigo Pues tu amistad no tiene precio Vale tanto, tanto, tanto Te jamás podré olvidar Amigo, cuando necesites una mano Amigo, cuando necesites una mano Cuando extrañas a un buen hermano Allí estaré para consolarte Amigo, si caes te restauraré Si tropiezas te levantaré Como Jesús hizo conmigo Amigo, no me importa lo que pasó Lo que tienes que saber Es que te amo Es tan difícil decirte adiós Pues siempre has marcado mi corazón De tantos recuerdos que no olvidaré Te olvidaré Esta amistad que siempre soñé Hoy puedo ver Hoy puedo ver que eres un regalo de Dios Quiero que sepa Quiero que sepas que te admiro Y te aprecio tanto, tanto Como la arena al mar Amigo, cuando necesites una mano Cuando extrañas a un buen hermano Allí estaré para consolarte Amigo